Trabajadores de la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique de la provincia de Granma realizaron un taller de género donde fueron expuestos más de 50 ponencias sobre las experiencias creadoras de los arroceros frente a las actuales circunstancias económicas que vive el país. Nosotros como empresa estamos promocionando hace días, no solamente en la empresa, sino en las unidades de bases de nosotros, que somos una familia grande, el arroz es una familia grande, estamos promocionando este taller de género, donde no solamente participa la mujer, ya lo dice género, es hombre, es mujer, es las relaciones, las oportunidades entre niñas y niños que nos dan esa oportunidad. En este taller también nos dedicamos a crear. La mayoría de los trabajos presentados fueron creados a partir del arroz como producto estrella de la empresa y sus múltiples usos en favor de la economía familiar. Para esta ocasión hemos elaborado una mascarilla rejuvenecedora a base del arroz, nuestro producto estrella, que quisimos traer al evento para promocionar entre nuestras compañeras de trabajo y entonces esta mascarilla la hicimos de tres tipos, utilizando algunos materiales secundarios, todo a base natural, sin químicos, porque los químicos un poco afectan al rostro humano, pero esto es todo a base de productos naturales, como el aloe vera o la sábila, cosechada en la placa de mi casa, la utilizo como producto, la miel de abeja, el limón y, como dije, el arroz como producto base. Esta mascarilla está basada en diferentes materiales de acuerdo al objetivo que se persiga. Por ejemplo, tenemos presente la crema rejuvenecedora, que tiene, ya lo dice, la utilizamos para quitar las marcas de arruga que a las personas, a las mujeres maduras, nos van saliendo con los años, las manchas, hice una para las manchas y otra para cutigras. Es compromiso de los arroceros de la Fernando Echenique cultivar el 50% de las áreas, diversificar las producciones y garantizar estabilidad del cereal durante todo el año. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.